¿Qué es Manolita Chen? Yo no quería jugar con los niños, yo quería jugar con las niñas y me gustaban las cosas de mí. Mi madre tenía un florero con flores de papel roja y yo le quitaba un poquito para hacerme así con colorete, me fumaba en saliva, me ponía colorete y con picón de la candela, que entonces había candela de picón, como el picón lo mojaba y me ponían los ojos. Y ya empecé a trabajar, mi trabajo primero fue lavar botellas de gaseosa con guisopo y agua por un platito de comida. Con 11 años estaba de zapatero y así ha sido mi vida. Ya empecé a darme cuenta de que cada vez era yo más mujer y yo tenía que darle vida a lo que yo traía en mi cuerpo y eso en una dictadura y en aquella época estaba muy mal visto. Estaba muy mal visto, era una mujer que no se aceptaba, pero yo ni ninguna, yo sí, yo siempre me he aceptado tal como soy. Hoy yo estoy súper rala, súper contenta, yo nunca me he amargado, me ha amargado la sociedad, la sociedad la que amarga me ha amargado a mí y la que me ha hecho ser la vida imposible y turbia, pero no yo, yo no me he amargado con nada ni con nadie. Y todo lo he llevado con mi cara muy descubierta, lo bueno y lo malo, porque perfecta no soy, porque sería súper aburrido ser perfecta. Así que soy tal como cada uno me quiera ver, soy como soy, ¿está bien claro? Soy como soy, no me avergüenzo de nada. Si los genitales me vienen bien o me vienen malamente, eso a mí me da igual. Quise tener el DNI de mujer y fue la primera en España que lo tuvo. Quise ser madre porque mi interior me pedía ser madre y tenía mucho amor que dar. Y aquí es mejor que a niños que nadie quería, a niños maltratados, a niños que no tenía ojos, a niños paralíticos, a niños síndome down. ¿A quién mejor? ¿Por qué? Porque yo era mariquita y que yo no tenía derecho, pues fui la primera en España. Señores, la primera en España. Ahí tuve yo que bregar con mucha gente y se reían de mí, detrás de las cortinas, los despachos. Pero todo lo que me he propuesto siempre lo he conseguido. No a plan de guerra ni nada, sino demostrando, demostrando que no he parado nada y seguiré hasta que me muera. Yo digo, como decía el otro, moriré con las botas puestas. Si eso está mal y ese hacerle daño a una sociedad, pues yo no se lo he hecho. Nunca he mirado a todo el mundo y quiero a todas las personas, solo con que me respeten. Yo no le pido más nada a nadie, que se me respete como soy. ¿Qué culpa tuvo mis padres? ¿Qué culpa tuve yo? Ni nadie. Por eso tengo yo que sufrir, por eso he tenido que estar yo ahí en un boquete, como si fuera un bicho raro. No, señores, tenemos que seguir adelante y la que tenga un hijo, una hija, lesbiana, o un hijo homosexual, o travesti, o trasexual, abrirle las ventanas, abrirle las puertas y abrirle el corazón y darle amor. Darle amor a esos hijos de ustedes. No mirarlo de otra manera, ni con prejuicio de la sociedad ni de nadie. Que el amor de una madre y de un padre es mucho para nosotros. Yo no tuve padre, nada más que tuve el amor de mi madre. Y seguido para adelante. Y ya le digo, me moriré con mis botas puestas.